Y aquí estamos con más fanáticos de la novena de Regiomontal y aquí me encuentro con Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu jugador favorito, Emilio? Ricky Álvarez. ¿Y qué le vas a mandar a decir a Ricky Álvarez? Que me regale una pelota. A un pelota fiada. Ok. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Gracias! Y aquí estoy con más fanáticos de la novena de Regiomontal. ¡Viva, papá! ¡Suscríbete a la misma, mamá! ¡A la mío, a la voz! ¡A la misma, mamá! ¡Sultanes, Sultanes! ¡Grac, gran, gran! Y aquí estoy con los fanáticos de la novena de Regiomontal. ¿Y quién ganó hoy? ¡Gracias! ¡Gracias!